Música Mucha gente está en la hermana, me ha pasado, me preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven está gritando, mamá, un esposo está buscando su familia. Unos dicen que un año me mucha gente se llevó, pero su gente va a lo lejos. Alguien grita, alguien grita. Mis sonidos, mis sonidos, y tu poder no seguir. No hay relleno, no hay sanidad. Esa gran divulgación. Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay relleno, no hay sanidad. Esta gran divulgación. No hay relleno, sin todo. Mucha gente está en la hermana, me ha pasado. que ha pasado en el mundo y una joven va a gritarlo y una joven va a gritarlo un esposo va buscando su familia unos dicen y una nave mucha gente se llevó pero escuchen a lo lejos alguien grita alguien grita y son de no y son de no y su pueblo se llevó y son de no y son de no y son de no y son de no y son de no